Bienvenidos a un nuevo video, hoy hablaremos del profesor Freddy ¿Pero acaso creyeron que hablaríamos de Freddy Mercury? ¿O acaso pensaron que hablaríamos de Freddy Krueger? Freddy viene por ti Ahora si viene lo chido Pues no, hoy hablaremos del profesor Freddy Vargas Que enseñó matemáticas en nuestra unidad educativa Santa María Macerelo durante 9 años Freddy Vargas Orozco nació el 7 de abril de 1969 en Guanuni, La Paz, Bolivia Su padre Isidoro Vargas era cochabambino y su madre Teófilo Orozco era potosino Ambos contrajeron matrimonio, poco después concibieron 9 años Realizó sus estudios escolares de nivel primario y secundario en la unidad educativa Guanuni Al cabo de cumplir 14 años su padre falleció Sin embargo su familia y él debían continuar adelante y pensar en el futuro Consecuentemente estudió en la Universidad Técnica de Oruro Se especializó en economía durante 3 años Más tarde tomaría la decisión de estudiar su carrera secundaria La cual era ciencias de la educación Su carrera alterna se convirtió en su principal fuente de vida e inspiración Después de acabar su carrera tomó la decisión de alcanzar y permanecer en la cúspide de su carrera Progresando día a día Realizó su licenciatura de la Universidad Católica de Cochebamba Posteriormente dominaría Al terminar su licenciatura conoció a la persona más importante de su vida Rosa, su compañera de vida que al pasar un par de años se convertiría en su esposa Su familia quedó deshecha ante el desafortunado evento que cambiaría sus vidas Tal evento sucedió un día normal Sin embargo su hijo menor no llegaría a su hogar junto con sus seres queridos Porque éste sería secuestrado A pesar de que el profesor Freddy no encontraba a su hijo Continuó con su vida y la dedicó a la oración y a Dios El profesor Freddy siguió con más ganas sus enseñanzas y reflexiones con sus alumnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!